¡Suscríbete al canal! No se lo pierdan. Nos vamos ahora con Jolu Barriga, un artista plástico de Puno, que él dice que es el pintor de helado. Y es verdad, porque a través de su obra, que puede ser pintura, que puede ser grabado, que puede ser acuarela, podemos descubrir ese amor por la tierra que nos vio nacer aquí un poco más de su trayectoria. José Luis Barriga nos presenta el trabajo que realiza desde su natal Puno. El pintor de lago, como es conocido, realiza trabajo sobre lienzo combinando las acuarelas y también hace grabados. Jolu tiene diversas muestras en su haber, la diferencia está en que todas ellas no tienen un estilo definido. Como él nos comenta, un artista debe ser libre para la creación y realizar el trabajo con la responsabilidad que amerita. Si quieres conocer más sobre Jolu Barriga, visita su página en Facebook con el mismo nombre. Bueno, qué maravilla conocer el trabajo de nuestros artistas nacionales.